¡Que nunca vamos a partir! ¡Un puto torero! ¡Que nunca vamos a partir! ¡Que nunca vamos a partir! ¡Que nunca vamos a partir! Les pasas per axar, ellos no tienen que curar, ellos no tienen talento y traza, y en pez de culo es lo que hacen, que Dios salga la reina, siga aquí todos los reales. Un tobogán, y falta un tobogán, que más al fin y dos, les pasas en favor, un tobogán, y falta un tobogán, que más al fin y dos, les pasas en favor, un tobogán, y falta un tobogán en la fe. ¡V 2014! P Volt Madrid, un chujo, un placer, nos vamos y queremos que la próxima sea como antes, Bailando, abrazándonos, echándonos, los cubatas por encima. Muchísimas gracias. Y no menos que otra, hasta siempre. ¡Vamos! 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 Pero no menos que otra, hasta siempre. ¡Vamos! ¡Gracias!